Este último corte musical, igual notabais algo raro, porque esas docenas estaban medio tono más alto de do. Entonces sonaba algo raro. ¿Por qué hicieron esto? Subieron para que se oiese más que el resto. Imaginaos la competencia que existía entre estas estirpes de gaiteros, para buscar sus pueblos donde poder sostener su economía. Porque su economía estaba basada en la alpargata y el zapato y ya está. Últimamente el zapato, antes la alpargata, pero 6-7 meses del año o 6 meses vivían de lo que ganaban como gaiteros. Bueno, una anécdota de mi pueblo, imaginaos cómo era el asunto, es que los danzantes recorren las calles de Tauste el tercer día de fiestas y Miguel Ángel Elizaga, que iba con su padre y su tío, llevaba una especie de caja que a las casas por las que iba llenaba de magalenas y de roscones. Muchas veces iban a tocar los gaiteros y tenían que llamar a su hijo corriendo porque se había ido a dejar la caja que estaba llena allá para llenarla otra vez. Y siempre dice que sus hermanas comían tajicas y roscones de Tauste 3 y 4 meses después de haber venido a fiestas. ¿Alguna cosa más? ¿Has encontrado alguna noticia un poco concreta del enlace de aquí? ¿A quién estaba dedicado? ¿Qué día se celebraba? Hay varias reseñas más de esa época, de esos años, 1904, 1905, 1906, he puesto las que me han parecido más interesantes, pero no concreta nada en la noticia. Yo quiero recordar que igual algo de un barrio sí cita, pero ahora, claro, ¿qué lo dices? Al manejar tanta documentación, no recuerdo ahora bien, pero puede que hay un barrio cita como donde se realizaba el Dante. Es una de esas líneas de investigación que hay que seguir para poder concretar toda esta documentación, digamos, que es el proyecto. ¿En la hemeroteca no se encontró nada? ¿En la hemeroteca? En la hemeroteca, sí. Todo lo que he presentado está basado en lo que he encontrado en el archivo municipal y en la hemeroteca, aparte de los retachos que ya tenía. Digamos, hay que volver al archivo municipal y hay que volver a la hemeroteca para concretar.